Vamos a seguir, porque, atención a esta noticia, alertan el Consejo General del Poder Judicial. Sánchez puede sacar adelante una ley para elegir a 16 de los 20 vocales del Poder Judicial. Por eso el rey tiene que actuar, porque el golpe no para. El golpe cada día tiene una significación. Y Sánchez es un caníbal que va por todas. Y solo contra un caníbal necesita a alguien que se ponga y pare de hacer fechorías. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero Miguel Ángel Pérez. Buenas noches, don Miguel Ángel. Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? Acabas de sacar esta noticia, recién sacada del horno. Estamos hablando que son las 22 y 37 de la noche, pero la habrá sacado hace una exclusiva, hace una hora aproximadamente, en Libertad Digital. Es una auténtica bomba informativa, porque si Sánchez da este golpe de mano, directamente la democracia ya está herida de muerte. Desde luego, Jesús. Ahí la verdad es que hay muchísimos frentes abiertos con Pedro Sánchez, con el Partido Socialista. Habéis estado hablando respecto al rey. El Tribunal Constitucional con Cándido Conde Pompido. Y digamos que ya quieren cerrar el círculo con el CGPJ. Entonces, ¿qué es el temor ahora mismo que hay entre los vocales del Consejo General del Poder Judicial? Pues que el gobierno de Pedro Sánchez, con todos sus socios, obviamente, saquen adelante una nueva reforma legislativa que les permitiría, digamos que en dos planos, actuar sobre el CGPJ. En primer lugar, el CGPJ en la actualidad tiene 20 vocales, más el presidente, y esos 20 vocales se eligen 10 en el Congreso, 10 en el Senado. Los días del Congreso, 6 entre jueces y magistrados, 4 juristas de reconocida competencia, al igual que en el Senado. Pues bien, ¿en qué podría estar trabajando ahora mismo el gobierno de Pedro Sánchez, y que es uno de los temores que hay entre los vocales del CGPJ, que realice una reforma legislativa para que no haga falta esa mayoría cualificada de tres quintos para llevar a cabo la renovación del CGPJ, que recordamos ya estuvieron a punto de aprobarlo hace unos meses y finalmente lo guardaron en la nevera porque iniciaron los contactos con el PP. Y luego, en segundo lugar, Jesús, pues para culminar este plan, digamos, sería dejar de la ecuación fuera al Senado donde el PP tiene mayoría absoluta. De esta forma, con esa reforma, lo que se haría es que los 12 vocales de procedencia judicial se eligieran en el Congreso, más cuatro juristas en el Congreso haría 16. Esos los elegiría el Partido Socialista con sus socios y en el Senado solamente quedarían cuatro vocales para el Partido Popular. Y obviamente, como el presidente del CGPJ y del Supremo lo eligen los vocales, pues esto daría un poder absoluto al Partido Socialista y a sus socios en el CGPJ, con 16 vocales más el presidente. Miguel Ángel, ya no queda, si hace esto, no queda lugar a la duda de que está dando un golpe de Estado este hombre. Porque está pasando la división de poderes, claro. Es que lo que antes nos hubiera parecido una, y nos parece, una aberración jurídica, una barbaridad, una salvajada, precisamente Pedro Sánchez nos ha hecho ver que es posible con él. Nos pareció una barbaridad que se indultaran a los golpistas, él lo hizo. Nos pareció una barbaridad que se eliminara la sedición del Código Penal y se reformara la malversación, él lo hizo. Nos parece una salvajada que se vaya a amnistiar a los golpistas. En ello está trabajando y, como digo, toda esta destrucción de la separación de poderes y del Estado de Derecho, como hasta hace una legislatura entendíamos que se vivía en España, pues ya se culminaría después de haber tomado el Tribunal Constitucional con esa mayoría izquierdista y con Cándido Conde Pumpido, pues teniendo esa mayoría abrumadora en el CGPJ para elegir a los jueces y para poner a sus magistrados más afines en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, TSJ, Audiencias Provinciales, etc. Pues don Miguel Ángel, enhorabuena por esta exclusiva que ha sacado usted calentita, la acaba de sacar en Libertad Digital. Y seguiremos conectando con usted para que nos siga informando de esta trama para ya acabar con los últimos reductores de libertad que había aquí en España. Porque si se acaba con esto, luego ya se quedaría su majestad el rey, se quedaría como la película, solo ante el peligro. Que es lo siguiente, Jesús, porque obviamente después de la amnistía va la corona. Eso va así. Que lo tenga claro don Felipe, que si se deja llevar por estos cortesanos tibios, pues seguramente y deja a Sánchez que vaya como candidato al Congreso, lo siguiente es la corona. Hasta luego.